Me olvidaste y se fue cubriendo mi camino Y se fue aclarando mi destino Por pensar en ti y esperarte Y que el tiempo pudo obligarte ¿Por qué no? Me escuchaste aquellos días Entre llanto y gritos me pedía Y que el tiempo pudo obligarte 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 Se me fue secando mi sangre Y hasta se quedó mi mente tan dormida Por si regresabas algún día Quédate, quédate un poquito más Y comprende que para mí es tu oligar la vida Puedes verte, y esta vez que estoy detrás Y que cuando tú te vas, será tu brillo mi vida Quédate, quédate un momento más Y comprende que para mí es tu oligar la vida Puedes verte, y esta vez que estoy detrás Acuérdense que vamos a morir, es decir Se queda o fuera Y aquí lo voy a decir Y... Y... Oiga, mami Ya tenemos cuatro clases de mi mano, ¿no? Oiga, no se preocupe Yo siempre encuentro polma en mi mano Nos vemos